De acuerdo con un profesor de una universidad muy chingona, muy nice, de Estados Unidos, llamado Paul Harper, es un profesor de estadística, específicamente de la universidad, aquí lo tengo anotado, Universidad Gardiff, la neta no sé dónde esté, es profesor de estadística, de matemáticas en esta universidad, me imagino que es bueno porque es universidad, estadística, no creo que sea tan sencillo. Él sacó el cálculo y dice que para llenar el mundial necesitas 904 sobres para llenarlos sin intercambiar, o sea literal tú llenarlo egoístamente y nada más no te intercambio ninguna, 904 sobres para llenarlos según su cálculo estadístico. Esto traducido a pesos, 18 pesos del sobre son 16,272 pesos. Ojo, sin intercambiar ninguna. Me parece excesivo hermano. La verdad sí güey, yo nunca me imaginaba cuánto es. Güey, viste que ahí también hablando del álbum del mundial, por ahí vi que en Argentina te estás haciendo un desmadre por el álbum ahí güey. ¿Por qué? O sea de que es que güey es muy demandado el álbum ahí güey. ¿En Argentina? Ajá, de que ya, creo que ya condicionaron de que solamente un álbum puedes comprar por persona güey. ¿No inventes? Ajá. ¿Por persona? Y están teniendo, o sea, súper, varios problemas, o sea, de que ya están súper caros güey. ¿En serio? Ya es un problema de, de estado creo, o sea, de que ya, 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 ya hubo intervención de que oigan qué pedo, o sea, qué está pasando. ¿Neta? Sí güey. O sea, me imagino el problema se dio porque gente compraba más de uno por persona y los empezaban a revender. Yo me imagino, o sea, pero algo, algo vi de que ya está muy, muy caro ahí en, en Argentina, por lo mismo que es muy demandado el álbum y que van a ver qué va a pasar o qué pedo güey. Mami, es que vaya que es demandado. Pero cañón güey. Ok. Y sí viste también que Panini, la, la empresa que se encarga de este álbum de los mundiales y de las estampillas y todo, va a poner a partir de octubre que tú puedas comprarle directamente en la página de Panini, que tú puedas comprar las páginas, las, las estampitas que te falten. Ah, ok. Eso está, eso creo que nunca se había visto según yo. Según yo tampoco. Pero tienes un máximo de 50, o sea, solo puedes comprar máximo 50 estampillas. Ok. Ahora vas a decir, pues güey, o sea, cómo, cómo vas a asegurarte que son 50, me pongo otro nombre, inicio sesión en otra cuenta, te van a pedir el código que viene en tu álbum, que es único para cada álbum. Entonces, ya no te, ok, pero ahorita no lo había pensado, pero si, si pones el álbum, ah, o sea, te obligarían a comprar otro si quieres hackear el sistema. Ok. Lo que estaba viendo. Entonces son máximo 50 y va a costar, pues más caro que una individual. O sea, en un sobrecito son cinco, ¿no? La verdad, ni idea, nunca lo, nunca lo he llenado ni nunca he comprado sobres ni nada. Te va a costar 10 pesitos la estampita específica que te falte. Ok. Ojo, muchos han dicho, también he oído y la neta estoy de acuerdo que le quita lo, lo, lo divertido, la adrenalina de cambiarlo, lo difícil que es, también le da su encanto. No sé por qué lo habrán hecho, pero para esto yo, Panini lo pensó y no van a, o sea, no puedes comprar estampitas especiales, que son, me imagino, las de, como las doradas, las que aparecen en las primeras páginas. Ajá. Esas especiales no las puedes comprar. Es así, tú te la tienes que jugar en modo supervivencia. No sé, o sea, yo apenas lo voy a, va a ser mi primera vez. Estoy nervioso y, pero sí me intriga mucho, güey. O sea, el estar coleccionando, yo creo que ya estaría muy desesperado para comprarla, las que me falten, güey. O sea, lo usaría de último recurso, pero me llama mucho la atención el rush de ir a la tiendita o al kiosco más cercano de tu casa o de donde estés, güey, pagar el sobrecito, abrirlo y ver que te salgan repetidas o que te salga una nueva o que te salga una que nunca pensaste que te ibas a salir, güey, o intercambiarlas a ver qué consigues. Como que sí me llama la atención ese rush, güey. Y entiendo que a muchísimas personas les mama porque sí es una adrenalina bastante chingona, güey. Es hermoso, güey. Por eso quiero vivir la experiencia de ver qué se siente llenar un álbum del mundial, güey. Yo también, hermano, sería mi primera vez voluntariamente queriendo llenarlo, pero la verdad sí me dolió el codo. O sea, pues una caja te cuesta mil ochocientos por ahí. Una caja con, ¿cuántos son sobrecitos? Ciento y algo. La caja. La caja de sobrecitos. No mames. Está bien cara, güey. Yo pensé que era pedo. No, está bien cara. Yo pensé que era pedo que costaba como mil ochocientos o algo así. Está carísima, güey. Y tú dirás, no, pues ¿quién compra eso, güey? No, sí. Hay gente que compra de a dos. Ah, pues el buen Jacobo Wong, oí por ahí. Saludos al buen Jacobo, es un chingón. Dijo en el podcast cosas que compró dos, creo. Lo llenó rápido. Bueno, no sé si ahorita, en tiempo actual, ya lo llenó, pero cuando vi hace poquito una historia suya, ya le faltaban como cinco estampitas. ¡Hala! Entonces, güey, yo la neta creí que iba a buen ritmo y no voy ni a la mitad. O sea, según yo, iba adelantado con el promedio nacional, pero ni de broma, güey. Yo lo que hice, la neta, sí me duele el codo. O sea, si es buen dinero, güey. Pero no puedes comprarle que por sobrecito o algo, güey. Sí, los compras por sobrecito, cuesta 18 pesos el sobrecito. Es justo lo que estoy, pero pues avanzas de poquito en poquito, güey. Sí, de poquito, güey. Y ahorita, la neta, me dolió el codo comprar cajitas de estampitas para llenar el álbum. Y lo que estoy haciendo es, pues güey, si es un buen de dinero para llenar el álbum con las estadísticas, o sea, si inviertes dinerito. Entonces yo lo que opté es, le dije a mi hermano, mi hermano me trajo el buen Paco. Saludos a Paco. Me trajo, me compró a mí el álbum. Yo la neta no me había dado el tiempo. Una vez me trajo, se compró uno para él y uno para mí. Entonces lo que vamos a hacer, decidimos unir fuerzas. Decidimos unir fuerzas, hermano, y lo vamos a llenar entre los dos. Entonces vamos a comprar 10 sobrecitos cada uno por semana. A huevo. Que como estoy viendo, vamos bastante lentos, pero pues duele menos el codo. Exacto, güey. O sea, yo como foráneo prefiero comprar mi despensa de la semana, güey, a pagar una cajita de... Que bueno, ya quisiera. Soy muy adictivo, güey. O sea, cuando me enfrasco en algo... Le das. Le doy. Así pueda comer a tonto toda la semana, no me importa, güey. Pero trato de cumplir el objetivo. Pero 1.800, güey. Es que igual para una semana, 1.800... ¿Te puede durar para una persona, güey? Yo creo que viene administrado el súper de dos semanas, dos semanas y media. O sea, el súper me dura más, me dura como tres semanas. Exacto, tres semanas. O sea, lo que voy es como la carne, el pollo, el salir con mi novia, güey, ponerle gasolina, güey, pagar ahorita que me tocan los servicios. O sea, se distribuyen todo eso. Pero sí, el súper normal me dura como tres semanas, güey. Porque soy una persona nada más, güey.